En la voz del Baby, Juan Carlos y su cumbia primera, ahora Gonzalo Entonces Gacica, 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 siente la diferencia gente La chicha que se te mete por las venas Salido para David y Samor Scarlett, para Jerico y Samor Nathalie Para mi casa es Vicky, Santa María de Itarde, Saúl Gutiérrez Edordo Morote, ese es tu tema La gente cae a pie, cae a pie, cae a pie, es lo más importante Gonzalo Cuando me toque ir ya de tu lado No me pregunta nunca por qué me alejo Y deja la cosa tal como se encuentra No te merece nunca una explicación Y ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado No me pregunta nunca por qué me alejo Y deja la cosa tal como se encuentra No te merece nunca una explicación Y ya nunca jamás a tu lado tendrás A alguien que te quiera como yo Perdida siempre volarás Como en las hojas muertas Perdida siempre vivirás Tu vida es un desierto Perdida siempre volarás Como en las hojas muertas Perdida siempre vivirás Tu vida es un desierto Si, si ya me voy No, no volveré Estamos en vivo Sonando para toda la gente maravillosa Rico y tarde Oye David Estamos esperando tu yapeo Para Marjorie Mi compañero Luis Miguel Chocolate Oye que buena, que buena Alexander Cano Cuando me toque ir ya de tu lado No me pregunta nunca por qué me alejo Y deja la cosa tal como se encuentra Y no te merece nunca una explicación Y ya nunca jamás a tu lado tendrás A alguien que te quiera como yo Perdida siempre volarás Como en las hojas muertas Perdida siempre vivirás Tu vida es un desierto Perdida siempre volarás Como en las hojas muertas Perdida siempre vivirás Tu vida es un desierto Si, si, si ya me voy No, no volveré Gozalo, gozalo Gozalo, gozalo Para Guantes Plácido Muchas bendiciones Doña Lina Doña Lina Vicarte Maile Para Jessica Jessica Milagros Buena Stanley La mente positiva San Martín de Spornio Los Olivos Mi barrio Mi barrio Mi barrio Ok, que bonito Bueno, seguimos, seguimos, seguimos gritando Seguimos avanzando Y como estamos en casita Esto es Juan Carlos el Baby Por supuesto, por la gente rico Agustino también con cariño Y casita panetón Esta es la cumbia de Primera De Casita Salud Ahí ya, producciones Solo es Estamos recorriendo todo el Perú Pero ya nos vamos a hacer repasco Para Raulito Los Rosales de Brón Con la espuma de mucha borrachera Entre humo, alcohol y madrugada Yo quería olvidar a la que un día Se fue con otro sabiendo que la quería Cada botella de cerveza que tomaba Con lágrimas de mi alma se llegaba Cada cantina tiene sus cantineros Ellos al verme llorar también lloraban Ya no lloré, más amigos me decían Si está tomando hace más de quince días Y yo seguía, y yo seguía Con el licor quiero olvidar que la quería Yo seguía tomando más Porque más pena, más dolor Me ha causado la traición que la bebida Y yo seguía, y yo seguía Con el licor quiero olvidar que la quería Con la espuma de mucha borrachera Entre humo, alcohol y madrugada Y yo quería olvidar a la que un día Se fue con otro sabiendo que la quería Cada botella de cerveza que tomaba Con lágrimas de mi alma se llegaban Cada cantina tiene sus cantineros Ellos al verme llorar también lloraban Ya no lloré, más amigos me decían Si está tomando hace más de quince días Y yo seguía, y yo seguía Con el licor quiero olvidar que la quería Y yo seguía tomando más Porque más pena, más dolor Me ha causado la traición que la bebida Y yo seguía, y yo seguía Con el licor quiero olvidar que la quería ¿Dónde están los hombres fieles? Levantame la mano, baby Janina Rosales Fieles ¡Esa! Con la venacita Tuki La gente de la Justina Manito Zadirre Estamos en mío, estamos en mío Eduardo Moronde Oye, que tremendo sabor espectacular Lo máximo, de verdad Muy contentos señores, felices Vamos a poder saludar A toda la gente que se va contentando En ese momentito Mira, si te pareció para Para Luis Yosimar Para Marjorie Para Stalin Y